Aquí hay mi mano, listo, grabando los 5, 4, 3, 2... Sí, buenas tardes, soy Salvador Bortoni del Mexican Team. Estamos en el día de la rifa de los coches. Pues ya afortunadamente fuimos de los primeros en recibir los coches, lo cual nos dio más tiempo para empezarlos a armar. Es exactamente idéntico al mío que tengo en México. Ha hecho bastante calor durante el día y pues estamos en espera de mañana de las prácticas iniciales que empiezan alrededor de mediodía. Como ven, pues ya está prácticamente acabado mi coche, ya nomás son los últimos detalles. Y pues ya muy emocionados y muy optimistas para tener los mejores resultados para México. Me tocó el 413, pero mi carro fue el 411, el mismo número que siempre utilizo en Winterthur, que nos ha ido muy bien. Pues en base a los entrenamientos que tuvimos en México, y al seteo que tuvimos en México, y a las condiciones de esta pista, tomamos la decisión de seguir un patrón de ensamble y de armado, y mañana pues en función de las limitantes que tenemos de parte de la organización en cuanto es prea y en cuanto que no se le puede mover a mucho, pues vamos a ver cómo funciona en pista. ¿Verdad? Pero yo creo que no va a haber ningún problema, hay igualdad de circunstancias para todos, todos estamos exactamente igual, ¿verdad? Y creo yo que va a ser más que todo manejo, y pues ahora sí que suerte. Y vivo a México. Y vivo a México. Bye.